El partido estuvo condicionado por dos elementos fundamentales, uno el estado del terreno del juego y otro por la decisión arbitral del penalti y la expulsión que tuvimos que soportar. Y bueno, pues yo creo que esos fueron los dos factores que determinaron un poco el devenir del partido. A mí en el campo no me pareció, pero bueno, es una opinión que puedo tener yo como parte interesada que tampoco tiene demasiado valor, porque lógicamente es lo que voy a decir, pero bueno, viendo las imágenes con más tranquilidad y ya con la distancia del momento, pues la verdad es que parece que no es penalti ni por supuesto expulsión. Es una jugada que depende mucho del golpeo, de la calidad del lanzador. En este caso Lanzarote es un chico que le pega muy en el balón y el balón cae en el último momento y son difíciles de defender esas acciones. Hay que también reconocer la calidad del adversario y en este caso Lanzarote es un chico que golpea muy en el balón. Sí, a mí me parece muy corto. Me parece que estamos empezando, que acabamos de empezar la temporada y bueno, creo que ya he dicho muchas veces que en cuanto a lo que es la clasificación y demás, pues después de Navidades, a partir de Febrero o una cosa así, es cuando ya uno puede hacer una valoración con una perspectiva más amplia del tiempo y más acertada. Pues tiene mucha importancia el mes de octubre porque son tres partidos en casa, uno fuera y bueno, son puntos contra equipos que están muy cerca de nosotros en cuanto a puntuación. Entonces, pues lógicamente es muy importante que, sobre todo estos dos primeros partidos que tenemos en casa, con el Jerez, que es un equipo que tiene seis puntos, nosotros tenemos uno con la Conferradina y luego tenemos el viaje a Alicante y nos vienen Las Palmas, que es un equipo que en este momento también está con cinco puntos. Entonces, pues es muy importante que estos equipos nos sumen y que nosotros sí lo hagamos. ¿Es un equipo que ha respaldado por la directiva? Sí.